¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¡No sea animal! ¡Miren ese maltratador! ¡Como tiene el pobre perrito como lo arrastra! ¡Se le ha reventado! ¡Lo tiene maltrado! ¡Cogotá! ¡Se puso las camionetas! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no! ¡La sombra, la sombra! ¡Se nos va! ¿Cuánto que se le vaya a hacer de llevar? ¡Lo tengo que ser de la sopa! ¡Lo saco! ¡Creo que se lo saco! ¡Se me lo van a llevar! ¡Abre las huellitas! Él trae ese... Él trae ese... Él trae ese... El peperito, vieño, cuerpo y nacer. ¡Miren esa boca que tiene, pobrecito! ¡No, no, no! Se le se me envió antes unos videos que me hicieron. ¡Mírala, eso se me ha quedado! ¡Qué delito! Si nosotros nos bajamos, nos matamos al perro. Yo iba en la camioneta, cuando yo veo a este tipo de acero, le digo, ¡ay, que no maltrata el animal! ¡Nos llamamos! ¡Nos llamamos! Nos bajamos y nos llena el perro, no es maquero porque nos llamamos. Entra a la casa con el piso, todo eso. Y eso ni número tiene.